Caminé solo en la noche, mi sombra y un viejo blues Me robaba junto al lado, somos almas de la cruz Silencio en calles vacías, solo el sonido de mis botas Recorrió una vida dura, entre sombras y notas rotas Perros callejeros, cantan blues en tonos bajos Todos somos viejos lobos, bajo la luna cayendo despacio Guitarra llora melancólica, susurra historias del ayer Cada cueva una lágrima, sonidos del amanecer El revés se mezcla con el viento, voz áspera que sigue el tiempo Ramiro pasando los recuerdos, en la lenta melodía me pierdo Lánimas de almas perdidas, sueños bajo la piel Luz pintado en la vida, máscaras que no dejé Luz pintado en la vida, máscaras que no dejé Luz pintado en la vida, máscaras que no dejé Luz pintado en la vida, máscaras que no dejé Guitarra llora melancólica, susurra historias del ayer Cada cuerda una lágrima, sonidos del amanecer Guitarra llora melancólica, susurra historias del ayer Cada cuerda una lágrima, sonidos del amanecer El rebel se mezcla con el viento, posa a esperar que sigue el tiempo Rápido pasan los recuerdos, en la lenta melodía me pierdo Lágrima se mezcla con el viento, posa a esperar que sigue el tiempo Rápido pasan los recuerdos, en la lenta melodía me pierdo Rápido pasan los recuerdos, en la lenta melodía me pierdo